Acá está la figura del partido. Bridgestone Libertadores presenta al jugador del partido. Your Journey, Our Passion. Bien, y estamos con la figura del partido. A quien le hacen entrega del premio al mejor jugador, Eduardo Fagetti, del departamento de marketing de Bridgestone, Chile. Y también una gift card por cuatro neumáticos, Bridgestone. Así que bueno, al mejor de la cancha. ¿Cómo está Gonzalo? Lo mejor el triunfo, partir ganando en esta Copa Bridgestone Libertadores. Hola, buenas noches. Sí, la verdad que contento, independiente. Por el premio creo que es un mérito de todo el equipo. En la semana hemos conversado. Sabíamos que es la gran oportunidad que tenemos. Estuvimos mucho tiempo fuera de esta Copa. Y la verdad que tenemos muchas ganas, mucha hambre de nuevamente dejar a Colo-Colo en lo más alto de una Copa Internacional. Creo que hoy día ante un buen rival, un rival difícil, hicimos las cosas bien. Creo que al principio nos complicaban un poquito, porque sabemos como son los equipos brasileños cuando juegan de visita. Y el equipo tuvo la paciencia suficiente como para marcar los goles. Creo que hicimos un excelente partido ante un gran rival. Fue el mejor partido del 2015, a pesar de las otras cuatro victorias que suman en el plano local. Sí, sí, hicimos un buen partido. No sé si es el mejor de todos los que hemos hecho, pero también nos sirve mucho que en el campeonato llevemos cuatro victorias seguidas, que eso es un plus en cuanto al golpe anímico muy grande. Hoy día no era fácil. Siempre los primeros partidos son complicados, con equipos internacionales. Había muchas expectativas en la semana con la gente. Si tú te das cuenta, la entrada se agotaron en dos días. La gente también está muy entusiasmada con este Colo-Colo, que tiene hambre. La verdad que estamos muy conscientes de lo que estamos jugando. Empezamos con el pie derecho, que es lo importante. Sabíamos el resultado de los otros dos equipos del grupo. Era difícil hoy día, así que contento porque se ganó, contento porque respondimos a la expectativa y ojalá que podamos seguir de la misma forma. Gracias, Gonzalo. Felicitaciones. Dale, muchas gracias a ustedes. La figura del partido, entonces, Gonzalo Fierro, la figura Bridgestone. Bridgestone Libertadores presentó al jugador del partido Your Journey, Our Passion.